¿Qué tal? Les saluda Fernando del Rincón. Bienvenidos a Primer Impacto. También les saluda Bárbara Bermudo. Gracias por estar con nosotros. En la Florida una maestra de 60 años sacó estas imágenes de Impacto. Vamos a una pausa. Más adelante, la obsesión por... Aquí en Primer Impacto. Pues fíjense que el hermano de la cantante Jenny Rivera volvió a salir hoy en la DF. Le está yendo bien. Así es, junto a su hermano y que bueno, pues ya se reconcilió con su papá. Y hay todas sorpresas que vienen que ya escuché por ahí. Pero bueno, por ahora no se pueden comentar. Te cuento que solicitaron asilo político hace ya un poco tiempo. Y están grabando, fíjate, para honra, que bueno, y nos alegramos muchísimo. Su primer disco aquí en suelo estadounidense. Y hablamos del Grupo Cubano 3 de La Habana. Sí, hasta un estudio en Los Ángeles fuimos para ser testigos obviamente de la grabación. Y Magalia Ortiz nos tiene la exclusión. Así es, vamos a ver. Es fin de semana y como siempre el clima es una prioridad. Así es, así que ya está nuestra metróloga Paola. Tenemos un tiempito. Tenemos un tiempito. Ese es nuestro productor que a veces puede platicar, tiene un tiempito. Bueno, pues aquí ya está nuestra comadre, que es la que va a hablar, porque nosotros no estamos muy autorizados para hablar de deporte, ¿verdad? A medias, a medias. Se trata uno conversa, ¿a poco no? A veces. Bueno, hay los que se pelean. Otros apuestan. Pero les digo que ya no podemos, ya nos consumimos el tiempo, así que... Pero no se lo vamos a mostrar ahora, después. ¿Y tenemos un video? Sí. ¿De quién es? Para terminar, de Capaz de la Sierra. De Capaz de la Sierra. Sí, sí. Para finalizar... Esta semana...